Cuatro hombres ultimados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados en la vía pública de la población de Cuaracurio, municipio de Cuitseo. De acuerdo con las autoridades policiales, los interfectos fueron encontrados durante la mañana de este miércoles y los homicidas les dejaron un mensaje escrito en cartulina. El contenido no lo revelaron las fuentes. En el sitio se presentaron unos patrulleros mismos que acordonaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Después, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribó a la mencionada ubicación, realizó las averiguaciones correspondientes y trasladó los cuerpos a la morgue, donde permanecen en calidad de no identificados.